¡A la toque! ¿Dónde está mi ejército? Revolución, el cruce de los Andes. Creo que el Bicentenario fue motivo como para justificar que todas estas instituciones nos juntemos para poder enfrentar inversiones en sí de estas características que permitan hacer un homenaje a los héroes de la patria con películas como esta y sobre todo con objetivos como estos, de que se exhiban de manera gratuita con todos los vecinos, con toda la gente, recuperando ese cine. Toda esta pelea porque la comunicación sea un derecho y forme ciudadanía va a impactar más acá o más allá en un cine nacional que refuerce la identidad nacional y que sirva para poner en debate, además del entretenimiento, algunos temas que es bueno que se debata en el país que me parece que los héroes de la patria merecían películas como esta. Hoy Latinoamérica, no solo Argentina, está pudiendo pensar en comunicar su identidad porque está recuperando su identidad. Trabajar con esta producción fue realmente complicado, es una producción muy grande, muy muy grande hace muchísimo que nos hace una cosa semejante. sumado a la cantidad de extras, caballos, actores, etc. en escena se suma a la complicación de que es una película de época y estamos en un momento donde hemos casi destruido cualquier vestigio de época en la Argentina excepto algunos casos como acá en la ciudad de Córdoba que tenemos la manzana jesuítica la verdad que no hay mucho más entonces todo hay que reconstruirlo. Así que nos encontramos con un enorme trabajo de reconstrucción de la época previo al rodaje bastante complejo de la ciudad. ¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad? Es muy necesario que nosotros aprendamos a cortar nuestra propia historia. Todos los países del mundo lo hacen, Estados Unidos lo hace y hasta te cuenta la historia tuya en otros países. Eso es muy peligroso. Es muy necesario abrir el debate sobre nuestra propia historia y poder cortarla entre nosotros. Y mucho mejor si es en este marco de libertad absoluta que nosotros tuvimos. Se construyó alrededor de San Martín una figura que poco utilicía, porque también era una de la historiografía clásica que tenía. En este caso la responsabilidad fue enorme. Es un equipo enorme. Tiene muchísima relevancia, muchísimas significaciones. Entonces sin duda fue el papel más, no sé si es más difícil, pero la responsabilidad más grande es en el mundo. Estamos muy orgullosos de esta película, que es un peliculón de verdad. Es una película de género, es una película de suspenso, es un thriller, tiene épica, el modo de género y además plantea estos debates necesarios. Pocas veces una película tiene tantos ingredientes interesantes.